Hola a todos, aquí Diervenger, estamos en Punch Club, el gulf de la plaja, iba a decir el club de la tollina, pero no sé que ha pasado, se me ha patinado el cerebro y me he quedado ahí... Bueno, vamos a ver, yo aquí había venido a entrenar, le pegué la paliza a Silver y poco más, ¿no? Tenemos combate en 3 días, bueno, venga, vámonos a entrenar como un descosido, ahora mismo tenemos el dopaje activado, ¡Dopaje activado! Y vamos ahí, creo que voy a dormir mejor, sí, voy a dormir porque paso de tomarme Red Bull que me he quedado sin pasta, tenía casi mil, bueno, tenía mil pavos y me he gastado así todo en comida, muy absurdo. Duerme, duérmete chiquito, cuando se levante come y... ahí, vámonos. Estoy ya sin comida, vale, ahí, muy bien, me ha puesto a Tutti, venga, velocidad, vamos a darle a velocidad, mola, pero la verdad es que no me haya hablado el gato. Voy a hacer una cosa, voy a venir aquí y voy a volver a casa. Como total, lo del tiempo cuando viajas está roto. Ah, mira, por aquí en alguna parte hay un ratón. ¿Un ratón? Sí, un ratón, lo huelo, se ha estado comiendo tus cereales, hijo de puta. Nunca como cereales. Mienta, seguro que era un ratón disfrazado, que sí, admítalo. Vale, vale, no le busquemos los céspedes al gato. No me creo que haya hecho ese chiste. Puntazo. Estos son cereales, se supone, tiene que tener ya una capa de moho intensa. Videojuegos, gatete, vamos a tocar el gatete, venga. No sé más que tengo tanta puerta en esta casa, siempre... ¿Por dónde entro? Entro por aquí, ¿no? Por cierto, es la casa más triste del mundo. Estaría interesante lo del ratón. Yo creo que se refiere a la ardilla, pero bueno. Dirá algún roedor o algo así, ¿no? Que en inglés sí tendría sentido. Vale, en dos días tenemos las eliminatorias. Se me va a acabar el efecto. Vale, bueno, bueno,creas, aguard mirándolo con este batón y cubrimos para aprender. Vamos a entrenar fuerza. Que me ha bajado bastante. Creo que tengo no la unidad pero me debo ya. a ver si así puedo subir los tres a la vez, la resistencia siempre sube lo menos, no sé, hay veces que se centra en uno y otra en otra y muy lío, muy lioso esto, mucho lío me tiro por ahí por la escalera, a lo Lenny, venga hombre, joder que gallos me salen, estoy cambiando la voz otra vez, soy mucho macho joven, si es que sube, mira esto, madre mía, se me ha quitado ya esto y me he quedado en 14, no entiendo por qué, ah es la ardilla, hija puta, no puedo hacerle nada guau, no tengo vale, vale lo bueno es que cuanto más resistencia tengo, más vida hay también y más defensa, pero claro, si me hace combo estoy perdido, por ahí sube, 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 bien nivel 15, la subimos este, va a bajar a 14 verdad, tengo el combate ahora, así que vamos a entrar a subir el nivel y ya está, iremos a luchar otra vez y a ver si hay suerte, me están tocando mucho la moral las puñeteras eliminatorias de esta, porque te quitan un montón de vida y tienes que esperar tres días para cada combate, me lo he puesto seguido y es más fácil, antes era cada dos días y ahora son tres días, es muy absurdo vamos a darle este, muy bien, ya está, vamos contra Bob Bolson, Bolson, tiene el control de la ira bueno, tiene bloqueado, el bloqueo habrá que ver, pero no tiene ninguna habilidad de bloqueo en realidad yo tampoco bloqueo, así que vale, se me está viniendo arriba el tío, esto no es bueno bueno, lo bueno es que las dos tres que le meto son de 11 y si le logro hacer un combo le quito más, pero claro, a él pega más rápido, no sé por qué qué es, porque me hace esto y me deja un poco de la mierda, no? vale, no ha cambiado ningún set de habilidades veis, me hace esto esto lo que hace es que no puede tener menos resistencia toma, pues ya está, seguimos así y vamos guay gasta mucha energía, eh? eso es bueno para mí esto yo tengo casi 300 de vida pégale ahí 33 de un puñetazo es como si te pegas un puñetazo y te hundes la cara para adentro tiene dos de vida, dale otro ahí está, muy bien, menos mal yey no me dan puntos ni dinero, esto es una mierda Silver, te voy a partir la cara si no te importa pero claro, encantado mientras me paga es una relación muy rara la que tenemos aquí, pero bueno se ha cubierto y le he hecho 18 de daño en plan escudo para siempre y le ha atropellado un camión no, en ese plan madre mía, como pega este joder y ya está muy bien vamos a ver vamos a ver el combate siguiente en la final y voy contra Bill Wilson porque no ah, vale, es Mani es que lo voy a Kidio, porque aquí tiene la cabeza calva y aquí tiene patilla no lo entiendo el tal Mani que tiene 10 de fuerza, 10 de resistencia 6 de velocidad es longevo y es duro de pelar no sé, tiene habilidades normales en verdad la única más rara es esta porque me da que el tío va a ser un cabronazo 20 yo tengo más velocidad punta más defensa y más velocidad la precisión, claro tengo todas las de ganar, la verdad pero nunca se sabe esto es como la puta lotería pero bueno vamos a ir a comprarnos comida al Badulaque, a Señora Pu joder, pero si me los cargue a todos este pueblo este pueblo está libre de cacos desde que yo vine a la ciudad es un puerro voy a luchar con Roy para conseguir más puntos oye Roy vengo a partirte la cara delante de tu hermana que te parece el otro estuendo joder venga venga, te arreglo el coche yo no creo que martillando esto se... tío, tú no estás haciendo una mierda pero es por nada venga, te parto la cara te infla hostias en tu propia casa como dijo Bruce Willis a ver para que te cubres si es peor joder 58 68 74 madre mía que combo el último golpe de regalo madre mía que combazo es que le daba una detrás de otra ha sido increíble tengo que ir a comer tengo que ir a comer tengo que ir a comer me tendría que haber comido una pizza pero bueno vale ahí ya vamos resistencia es la clave lo digo siempre si tienes resistencia lo tienes todo la putada es que la fuerza me ha bajado ahí joder baja un montón hay 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 tanta hambre no lo entiendo es mucho lío el siguiente día tenemos otro combate vamos a hacerlo a ver si ganamos ya de una puñetera vez no vamos a tener que comer es que lo sabía si no comen no está contento otro más no este caña al cuello tú puedes madre mía esto nunca cambia a ver si puedo ganar conseguir a la mansión o no sé la verdad que no me no sé muy bien la historia sé que puede ir a la cárcel pero supongo que así va fuera el camino del matón no y ahora mismo como me salió de ahí no sé muy bien como lo que me vendrá después pero no sé no sé no sé no sé porque baja tan rápido el hambre y la energía supone que ahora gasto menos energía entrenando que alguien me lo explique supongo que ahora es un bug porque no controla bien el gasto debería tener menos gasto la verdad que para eso me cogí el trato ese el rasgo o como queráis decirlo vale tenemos el combate ya desearme suerte vale molta mierda venga empezamos bien no empezamos tan bien la hostia que me ha dado hostia hostia que se ha venido arriba bueno este está ya en la mierda ahí está venga si aguanta ahí que no que ese no se cansa pero ese arbusto azul tiene razón tengo que defender ahí que bueno lo ha hecho venga que ganamos como coño ha llegado este tío a la final que alguien me lo explique le he hecho lo de dejarlo parado mola vale que tiene habilidades básicas no, no es normal que llegue hasta aquí ooooh por fin joder lo que me ha costado pasarme esto y no me dan dinero ¿por qué? ¿y la recompensa? recompensa me quita días de salud eso que mierda de recompensa ¿eh? debía andarme dineraco ¿no? ah vale has ganado la liga recompensa 20 puntos y 200 dólares nada más ganó más no sé a lo menos a nuestro nuevo campeón no es el momento de alabanza todavía tengo que conseguir el medallón por tu culpa gilipollas quiero recuperar el medallón si, tengo el multipase debería hacerle una visitilla al dom puede que tenga algo para ti ahora voy y se saca la chorra y dice aquí tengo algo para ti ah no golpe del oso iba a cogerme esto que robaba vida 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 madre mía lo que me ha costado ehm si voy a coger el golpe del oso goloso que le va drenando que le va drenando ¿puedo cogerme otra? no tengo 15 puntos vale no un pasarrés ojalá mi nombre estuviese en ese tablón tío has ganado la liga tu nombre tiene que estar ahí en el tablón en lo más alto no sé qué coño me estás contando voy a hablar con Mick primero a ver qué me cuenta me sirve una palmadita seguramente me diga una chorrada de la suya si no tienes nada que hacer dilo de una vez que quita la mierda hola Bon qué salado quiero participar en el gran combate ya has visto la multitarjeta profesional estoy preparado muy bien pues voy al gimnasio a prepararte ¿qué? por desgracia te has roto la pierna volviendo a casa ¿por qué mierda es esta? eh colega dicen que tienes un gran combate a la vuelta de la esquina pero no te puedes participar no puedes participar con la pata rota debo participar como sea a mi destino depende de ello no, ahora has sido los matones no, ha sueldo yo podría luchar por ti colega se me da muy bien así tú consigas la cosa esa del don y yo me hago famoso y nadie no, ha sueldo este muere este muere es Zangia es Zangia no me joda ya es tú Iván Giafé era imparable Roy no tenía nada que hacer te he fallado no pasa nada no te muevas hermano hace pum y explota lo ha matado lo ha matado Roy Roy ha muerto Iván Giafé se llevó el medallón pero que ya es lo más gratuito que me ha pasado nunca hostia yo tengo una eternidad esperando por ti te has tomado tu tiempo oye que no que no es fácil no es tan difícil de encontrar no, que va Mickey me comentó que ha venido a vencer a Iván Giafé no tengo idea de cómo vas a hacer eso la música del Tetris debo vencerle para recuperar el medallón de mi padre que oportuno lo de la rotura de la pierna ajá te he dicho demasiado tío me estás explicando algo dímelo del todo vale estoy preparado vale para demostrar tu alía tendrás que vencer a los luchadores de la zona podrás entrenar en el exterior y aquí podrás aquí encontrarás comida y un lugar en el que descansar cuando estés preparado ven a verme y pregúntame por los combates vale espero que poder comer gratis uy pues mira Pirozki Borsk está curioso está el dosete aquí muerto aquí hay un alce creo un deforme esto no sé lo que es el Sputnik una K aquí lo más normal del mundo una Matrioshka un hacha un montón de leña una de estas una bala laica de estas como se llame el hornillo y este señor que es un ruso raro que se llama Iván obviamente pero bueno vamos a dejarlo por aquí todavía tengo la perna rota me he venido en avión y no ha pasado ni un día el rollo explotó el mismo día que le pegaron el castañazo pero bueno lo vamos a dejar y like favoritos si os ha gustado y hasta la próxima adiós y no ha pasado no que le pegaron que le pegaron que le voy a dejar